Hay algo importante, esta entrevista estuvo a punto de no darse porque cuando hablamos con Fidel Pérez Michel me dijo, Omar estoy muy disgustado, se lo dijo a la productora, después me lo dijo a mí de algo que pasó en este programa con respecto a su nombre, a su imagen y que, nada, yo le dije, pero yo no tuve nada que ver, yo simplemente hice un juego y Ania Linares hizo un comentario al aire yo le dije, Fidel lo voy a decir públicamente, ¿por qué no? porque este es un juego que hago yo, que le pregunto a muchos de los artistas que vienen con quien te casaría, a quien desecharía y con quien pasaría una sola noche y Fidel Pérez Michel estaba algo disgustado por ese tema, por la respuesta que dio Ania después vamos a poner el video y todo Mira, sobre ese tema, yo realmente, yo fui amigo, muy amigo del papá de Ania un excelentísimo y grandioso actor a que admiraré toda la vida ese día yo estaba viendo el programa, este programa y pasó como te decía anteriormente yo fui muy amigo del papá de Ania un gran actor cubano que lo admiro y lo admiraré ya descansó en paz, excelente su mamá también, su hijo, su hermano y da la casualidad en un momento determinado que vivíamos, éramos vecinos la mamá vivía en este edificio frente al campo yo vivía en el edificio de la esquina y Ania vivía en el edificio que estaba donde estaban los Andes, ¿te acuerdas? ahí, o sea que era un paso de vernos todos los días nosotros nos conocimos en los años 70 71, si mal no recuerdo en la escuela de formación de actores ya Ania estaba empezando en su carrera como cantante y cuando yo veo en el programa yo iba a estar en el espectáculo de Ania la verdad es que te pusiste tan bravo por lo que dijo te molestaste mucho si me molesté porque te voy a decir si, vamos a ver el video me está diciendo el Tricaster que sí que va a aceptar ponerlo una sola vez y no se es injusta vamos a verlo y Fidel para el Michelo ay pobrecito bueno, con Fidelito sí te casas no chico, no con Fidelito tampoco ahora después de mayor está muy denso él habla así y entonces te dice mi hermana entonces yo estoy loca porque llegué a la última frase pero no llegué se queda no sé y yo así oye, primera vez que me desarman el juego y Fidel para el Michelo ay pobrecito ok pero mira lo que te estaba diciendo anteriormente mantuvimos una amistad de cuarenta y pico de años yo iba a estar inclusive Mimi y yo, mi esposa íbamos a estar en el espectáculo sucedieron dos o tres cosas primero que sí después que no yo a la productora de este espectáculo cuando me lo propuso que Mimi y yo fuéramos los presentadores yo le dije tú hablaste con Ania yo conozco a Ania o creía que la conocía de cuarenta años más de cuarenta años y me dijo sí, sí, ella está de acuerdo empezaron a salir una serie de de póster y esta cosa donde aparecíamos nosotros después me llama la la productora me dice no, es que hay muchas mujeres en el espectáculo me dieron una una que a Mimi siempre no, Mimi y yo incluso lo habíamos planeado perdóname no, propiamente ¿qué pasa Omar? tú has estado toda tu vida en esto si yo estoy aquí en un colectivo si ahora mismo aquí yo estoy contigo aquí estamos planeando no estamos al aire no hay una propaganda no hay nada y el que esté de productor llegue y me dice oye, finalmente mira, no puede vamos a vamos a prescindir de ti porque no hay dinero para pagarte porque quizás el personaje no es todo lo otro pero te vamos a hacer esto tú sabes que eso pasa en un colectivo cuando tú estás reunido pero no hay nada público no has puesto una fotografía en internet aquí allá en la televisión entonces cuando la productora me llama me dice no, siempre Mimi no va a estar incluso Mimi y yo habíamos hecho planes para esa reunión Mimi lo iba a hacer en inglés Mimi tu esposa mi esposa Mimi que está aquí Mimi lo iba a hacer en inglés yo lo iba a hacer en español e incluso yo quería proponerle a ella hacer una cosa entre ellos desde el punto de vista dramático finalmente me dice la productora no, que porque hay muchas mujeres entonces dice que Mimi que no que tú sí esto lo otro Mimi inclusive dice ay, no hay problema conmigo Mimi es cantante y era su primera experiencia como animadora pero a mí cuando yo le dije no Mimi Mimi no sabía nada le dije no, esto no es así porque a la gente se le respeta si tú y yo estamos aquí en este cuarto y nos caemos a piñazo y salimos a la calle y somos amigos nadie se ha enterado de nada pero tú tienes que respetar el público entonces después para hacer esto rápido no, pero yo lo que te quería decir yo entiendo eso pero esto que pasó en el programa yo creo que esto fue yo sé que te sentiste mal te disgustaste y todo pero esto fue en el una jarana que le hago yo y la gente habla muchas veces la impronta la improvisación yo no creo yo no lo vi de esa manera nos reímos y todo ahí pero yo no lo vi pero no pero te quería quería tocarlo y quería que tú lo vieras porque una de las cosas que le dijiste a la profesora y me dijiste a mí es que estabas disgustado por este tema y esto no se planeó yo planeé esa foto y esa respuesta tú sabes que son aquí mira, mira, discúlpame Omar discúlpame esto no es nada personal con el programa con la producción ni mucho menos porque yo tengo bastante hora de vuelo para darme cuenta cómo son las cosas en ese sentido y menos contigo que tenemos una buena amistad de siempre a mí lo que no me gustó honestamente fue yo sentí como una cosa así primero veníamos de este asunto que yo hice así y le dije bueno pues si ella no está después que nos hemos presentado donde quiera donde quiera salida una respuesta de ella yo no lo sé porque mira yo conozco a Ania hace 40 años por más de 40 años y yo sé que Ania es jocosa por no decir otra palabra Ania es una jodedora una jodedora cubana sí pero todas las todas las cosas en este mundo tienen un porqué y un porqué en un momento determinado créeme yo creo que yo creo que discúlpame yo creo que tú me conoces bastante a mí un poco a mí y tú sabes que yo soy un jodedor cubano hasta que me muera o sea que yo para sacarme de quicio pero yo viese así dije pero por qué esto además tú lo dices en otro tono en otra forma no yo tengo parque para eso y para mucho más